¿Qué es el plan de minería social? ¿Qué es el plan de minería social? En esto es importante o es necesario poder detectar y hacer visibles esas debilidades que tienen los proyectos, porque es la única oportunidad que tenemos de poder trabajarlas y de darle apoyo a los productores. Esto que se les estoy comentando es un principio constitutivo o hace al espíritu del plan, por supuesto que también tiene un correlato más pragmático a la hora de formular los perfiles y en los puntajes que se asignan para la calificación de los proyectos. Lo que estamos queriendo decir es que hay un punto, hay un aspecto pragmático y que es en la formulación de los proyectos. Si logramos vincular estas debilidades que debemos hacer visibles con los objetivos del proyecto, hay mayores posibilidades de obtener mayor porcentaje en la evaluación y, bueno, por supuesto va a favorecer su viabilidad general. Sabemos que en general los proyectos apuntan a mejoras en los procesos de trabajo y no necesariamente están orientadas a cuestiones concretas como mejorar los aspectos ambientales o la salud y seguridad o temas concretos en relación a la situación de cada uno de los trabajadores. Pero también, y este es el punto importante que queremos remarcar, en general las mejoras en los procesos de trabajo, ya sea a través de las obras o mejorar las instalaciones o incorporar nueva maquinaria o nuevas herramientas de trabajo, en realidad también tienen un impacto o pueden conllevar impactos positivos desde el punto de vista ambiental o del punto de vista de salud y seguridad o de la situación de los trabajadores. Entonces, cuánto, y de esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de vincular, poder vincular los objetivos del proyecto, lo que se está solicitando y las oportunidades y las mejoras que se están proponiendo para los procesos de producción o de procesos de trabajo con los impactos que pudiera tener en esta otra gama de temas en donde es muy importante también poder tener una buena performance. Cuanto más claro quede esto expresado en el perfil, más sencillo va a ser para los evaluadores poder asignar los puntajes correctos o correspondientes, digamos, para cada uno de los proyectos. En este sentido, para quienes tengan en mente la tabla de puntuación que está establecida en la resolución, van a recordar que hay aproximadamente cerca del 20% de los puntos asignables para la evaluación de proyectos están asociados con temas de salud y seguridad, con temas de equidad o de impacto. Entonces, tener en cuenta esto a la hora de formular los perfiles definitivamente va a llevar a una mejor evaluación general de los proyectos.